Música Bueno Andrea, gracias por recibirnos en tu casa y poder tener este diálogo con una persona como vos, que tiene mucha experiencia Pero a mí, para empezar, me gustaría saber por qué elegiste la psicología Bueno, yo me recibí del colegio secundario en el año 1980, pleno proceso militar En 1981 yo tenía que empezar una carrera universitaria y yo sentía que mi carrera era la psicología Yo soy hija única En ese macro contexto, plantear estudiar psicología Irse además a Buenos Aires La facultad de psicología estaba cerrada en la UBA Era como bastante arriesgado Y bueno, en casa hicieron todo lo posible para disuadirme Bueno, que tendrían carreras más tradicionales Y yo sentía que lo mío era la psicología ¿Y por qué sentías eso? ¿Habías hecho alguna terapia? ¿Habías tenido algún encuentro, digamos, personal con la psicología? Ninguno, absolutamente ninguno Estaba entre estudiar psicología y estudiar traductorado inglés Las dos eran descifrar códigos Yo en ese momento había viajado a Canadá A la casa de una amiga Había vivido allá tres meses Había ido del colegio allá El papá de mi amiga era agregado militar De la Embajada Argentina en Canadá Y te imaginas que en ese ambiente Todos propiciaban que yo siguiera estudiando inglés En mi casa también Y yo sentía que no Que lo mío era otra cosa Era ayudar a las personas No me preguntes Porque yo sentía eso No sabía muy bien Ni el alcance que tenía Hice una orientación vocacional En la escuela me la hicieron Como en esa época era Y me dieron todas carreras humanísticas Pero bueno, principalmente me salió Como que la carrera principal era medicina Yo estaba Ahí incluía esto, ¿no? De poder ayudar a los demás en el sufrimiento Y... Pero yo sentía que no Que no, que lo mío era la psicología Y un poco en una formación transaccional Digamos así Una cosa intermedia Para poder Ir haciéndome La posibilidad de que fuera posible eso Porque Si yo me ponía mucho en la psicología Como algo muy Firme Me iban a apoyar Pero les costaba mucho Entonces yo sentía que Tenía que hacer algo intermedio Entonces Dije Bueno, no, no voy a estudiar psicología Voy a estudiar psicopedagogía Y bueno Para mi familia era más fácil Que yo fuera a La Plata Porque estaban unos familiares allá En ese momento también Estaba todo el tema De los problemas Entre, digamos La guerrilla y todo esto Bueno Y yo dije no Porque verdaderamente Yo quería una carrera universitaria La Plata estaba a nivel terciario Y bueno Empecé a estudiar en Buenos Aires En la Universidad de El Salvador Donde me recibí Me recibí en 1986 Ya ahí teníamos la apertura democrática Y bueno Ahí dije Bueno, ahora es mi oportunidad Y ahí estudié psicología Di todas las equivalencias Este Y bueno Desde 1988 Soy psicóloga Y empezaste un camino sin retorno Yo creo que No me equivoqué Digo que si yo vuelvo a nacer Vuelvo a hacer lo mismo No tengo duda que esto es Era lo que yo quería hacer Creo que es a lo que vine a hacer Y bueno Bueno Hace más de 35 años Que estoy trabajando En un principio Trabajé con niños Un poco porque era la necesidad De ese momento En esta ciudad Y poco a poco Fui ingresando a los adultos Y me gustó mucho más Hace 10 años Coincidiendo con la muerte de mi padre Dejé de atender niños Dejé de atender como psicopedagoga Y desde ahí Soy enteramente psicóloga De adultos También algún Algún joven Digamos eso también Pero bueno De adultos Ya no atiendo más niños Un poco también Porque ya la edad Me hacía que no Estar tirada En el piso Toda la tarde Ya era más difícil ¿No? Y bueno Y así empecé Me formé La formación inicial Fue en el psicoanálisis Toda la línea De David Maldaski Y bueno Con posterioridad a eso Me formé En configuraciones vinculares O sea Empecé a estudiar grupos Familia y pareja Después me inicié En todo lo que es El estudio De las constelaciones familiares Específicamente Lo que a mí me gusta mucho Trabajar con esa técnica Es para ayudar a las personas En proceso de duelo Tengo experiencia en eso Yo me especialicé En duelos difíciles Usando esa técnica Y bueno Me da mucho gusto Ver los resultados Que esa técnica Le puede propiciar a la gente ¿No? Después no hago constelaciones En general Ni grupales Alguna individual Puedo hacer con algún caso puntual Pero lo que yo tengo más pericia Es en esto de los duelos Después también Empecé a integrar Todo lo que es la psicología transpersonal Estudiando en el En el centro transpersonal De Buenos Aires Es para las personas Que no conocen Es como unir La psicología A la espiritualidad ¿No? Donde une Las técnicas de oriente Y de occidente Este Para poder Llevar Alivio A las personas Que nos consultan Andrea En este tiempo ¿No? Que estás trabajando Son muchos años La sociedad Ha cambiado Va cambiando mucho Y creo que es un trabajo Que tenés que ir Como ayornándolo A las problemáticas Del momento ¿No? Así es Te han tocado pasar Bueno La post dictadura Años difíciles Años lindos Para el país Difíciles posteriores Difíciles económicos Difíciles En cuanto a valores El país nuestro Ha tenido una diversidad De Siempre dicen Que los argentinos Tenemos mucha resiliencia Y que somos capaces De adaptarnos Muy rápidamente A los cambios Que otros países Más ordenados Más En una línea de tiempo Más perdurable En cuanto a su gobierno O a la forma A la política Más previsibles Más previsibles Este No se adaptarían A los cambios Como nos adaptamos Nosotros ¿Vos cómo has sido Llevando ¿Has visto en tu consultorio Esa modificación Dentro de la sociedad? Uy sí Silvia Mira Recuerdo Mis inicios En el hospital Municipal Yo entré ahí A trabajar Por Isidoro No Poff Y era plena época De De hiperinflación Recuerdo Que los pacientes En ese momento Usaban gran parte De la terapia Para relatarme Cómo hacían Para cocinar Con los elementos Que tenían Yo era recién recibida Y bueno El sufrimiento Estaba ahí Muy atravesado Por lo transubjetivo Que era en ese momento Esa situación Tan difícil Económica Bueno Después vivimos El 2001 La crisis del 2001 Que fue muy dura También Ah mira Ahí en el 2001 Tuve la percepción De lo que Algunos teóricos Llaman La clínica Del mundo superpuesto ¿No? Era Lo que planteaba El paciente Era lo mismo Que sentía yo No tenía Demasiadas Herramientas Para poder Hacer un análisis Psicológico De eso Porque Era Algo que Nos abarcaba A ellos Y a mí Y Bueno En general Después Hemos tenido Muchos altibajos Muchas situaciones Difíciles Pero bueno El sufrimiento humano Si bien está teñido Del marco En general Es siempre Particular Y es siempre Caso por caso Y la escucha Tiene que ser dirigida Ahí ¿No? Siempre Obviamente Que estamos Atravesados Por eso Pero el sufrimiento Es particular Para cada ser humano ¿Vos creés que Occidente No ha trabajado A través de las religiones ¿No? O de De lo que es La educación La cultura De la muerte Que nosotros La vivimos De una forma Distinta A lo que se vive En Occidente Sí Mira A mí es un tema Que me apasiona El tema De la muerte Yo creo que Oriente La tiene mucho Más incluida Mucho más Aceptada Fíjate que La psicología De Oriente Nace En los monasterios Nace En relación A la religiosidad Este Y Ellos tienen Absolutamente Incluido La muerte Como parte De la vida Acá Hemos tratado De crearnos Un montón De distractores Para no pensar En nuestro final Entonces A mí me gusta Invitar A las personas A que empiecen A amigarse Con el tema De la muerte No viendo A la muerte Como un perpetrador Como un enemigo Y uno Como una víctima Sino como Parte Del camino Y también La muerte Me gusta pensarla No solamente Digamos Como tiende a ser Pensada Que es como Al final De un camino Sino como Caminando al lado De uno Todo el tiempo La muerte Va al lado De uno Todo el tiempo Y a su vez Hay ciclos Permanentemente En la vida Que incluyen La aceptación De la muerte Para decir Algún ejemplo Como para poder Hacer más interesante Esta idea Es Por ejemplo Si Nosotros Vamos a tener Un hijo Hay una La mujer Digamos Sin el hijo Muere Para dar lugar A una mujer Que incluye un hijo También Podemos pensar Lo que sucede Entre la niñez Y la adolescencia Un niño muere Nuestro niño muere Pero a su vez Queda incluido En el nuevo proceso Que es la adolescencia Y así sucesivamente ¿No? Este Hay ciclos De muerte Vida Muerte Vida Vida Si uno Los ve así Empieza A amigarse Con las despedidas También Pienso En las personas Que están enfermas En este momento Que en un momento Tuvieron que hacer El duelo De ese cuerpo Saludable Para abrirse A toda una nueva vida Incluyendo Esa enfermedad Y las personas Que pueden hacer Esto exitosamente Son personas Que pueden decir Sí a la vida Tal y como es Bajo las propias Condiciones Que tiene la vida Que no son Las que yo quiero Que no son Las que yo Pretendo poner Son las que A alguna instancia Superior Que para algunos Será la vida Para otros Será Dios Para otros Será Alá No sé Tiene la facultad De dar y de quitar Esa instancia Superior Da y quita Y nosotros Frente a eso Somos pequeños Somos muy pequeños Aunque nos creemos Grandes Pero en ese momento Es una buena oportunidad Para empezar A ser humilde Que no significa Empobrecerse Ser humilde Significa Desde mi punto de vista Habitar Mi propio espacio Ni más ni menos El mío Entonces Si yo Desde esa humildad Puedo tomar A la vida Tal y como es Puedo seguirle Dando a la vida Mi don Y puedo seguir Abriéndome A más vida Que de eso se trata Cada situación Nos puede abrir A más vida O nos puede cerrar No sé si se entiende Si se entiende Claramente Claramente Y creo que Si uno lo piensa así Desde caminar Al lado de la muerte Y no solamente La muerte física Cuando nos toca Cuando nos toca Vivir la muerte física De algún ser querido De alguien Que realmente Después Nos falta Quizá la entendamos Mejor Y se pueda Llevar mejor El duelo Uno siempre piensa ¿Qué le pasa A un padre A una madre Cuando pierde un hijo? Que a veces Lo natural Es que los hijos Pierdan a sus padres ¿No? O al menos Eso nos han enseñado Sí, claro Pero ¿Qué pasa Cuando los padres Pierden un hijo? Yo creo que Tienen dos caminos ¿No? O la aceptación Y seguir adelante O quedarse En ese duelo Infinito Y morir en vida ¿No? Porque es una muerte También Mirá Es interesantísimo Esto que estás planteando Porque Lo voy a tomar En general Después voy al caso De los De los padres Que han tenido La desgracia De perder un hijo La situación De De Cualquier situación De pérdida Puede Puede Melancolizarte ¿No es cierto? Puede Ubicarte En el lugar De la que Está viva Sin estarlo Está viva El cuerpo Pero su Emocionalidad Su deseo Dejó de existir Esa es una manera Pero también Hay maneras Menos radicales Que son Cuando uno En una pérdida Se pierde Una parte De uno Alguna parte De uno ¿No? Por ejemplo Voy a tomar El caso De una Vos perdés Una pareja Alguien que vos querías En el caso De una mujer Por ejemplo Y podés perder La conexión Con Tu parte Femenina Y por lo tanto Con El acceso Al deseo De nuevos Hombres O sea Hay Hay muertes Que no te arrasan Toda la vida Pero si te arrasan Un sector De la vida No es interesante Pensarlo Porque Siempre que uno Se va achicando Digamos Va perdiendo Conexión Con la vida Entonces Aquella persona Que pueda Reconocerse En una En haber perdido Algún sector De su vida O las personas Que pierden Un trabajo Entonces Es como que dicen Yo no voy a conseguir Nunca más Un trabajo ¿No? Es esta sensación De pérdida absoluta De un aspecto A lo mejor En el otro aspecto Siguen Funcionando bien Pero en ese aspecto No pueden retomar Nada creativo Que los lleve A otra cosa Que les permita Acceder a la felicidad Porque Hemos venido Acá Para ser felices Yo creo que Este es el objetivo ¿No? De estar acá Y No digo Que sea fácil No digo Que pueda ser posible Si uno no hace Grandes labores Y tomo la felicidad También aquí No solo Como esto De la alegría Sino como Esa posición De responsabilidad Frente a la vida Que cuando la vida Me pone Un dolor Un sufrimiento No me lo está haciendo Porque es mala Lo está haciendo Porque quiere ver Si yo puedo brillar más Siempre me gusta usar El ejemplo Del diamante El diamante Antes de ser diamante Es un pedazo De carbón Y sometida A ese carbón Sometido a la presión Y al tiempo Puede convertirse En esa piedra preciosa Nosotros también Y eso para mí también Forma parte De la felicidad Yo creo que Cada uno Va aprendiendo En diferentes Aspectos ¿No? Viste que Hay personas que Los sufrimientos Le aparecen En el cuerpo Otros que le aparece En lo vincular Otros que los aparece Porque están sometidos A guerras O a situaciones Catastróficas Del medio ambiente Bueno Esta gente De Estados Unidos Que pierden todo Con los huracanes Bueno Estas situaciones O los centroamericanos Que están viviendo Permanente Tremendo 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 Los aborígenes Dicen que Uno pierde Cuando No es feliz O cuando no puede Estar completo Es como que El alma Se aleja Del cuerpo Es como que El alma Se va Porque En este cuerpo No puede habitar Se aleja Y lo mira De lejos Al cuerpo Ellos dicen eso Por fuera Es lo que Digamos Cuando nosotros Nos podemos estar Cuerpo y alma Juntos Es cuando realmente Estamos plenos Es una teoría De los Aborígenes Es muy interesante Porque Digamos El concepto Del alma No es un concepto Muy tomado Por la psicología Tradicional Pero si Por la psicología Transpersonal Puede llamar La alma Puede llamar La esencia Atman La porción Del todo Que vino a vivir Esta experiencia Humana Bueno Digamos ¿No? Distintos nombres Que aluden A esto que ellos Llaman alma Y A mí me parece Que Lo opuesto A vivir en el alma Es vivir en el ego Es vivir en la superficie Es vivir para afuera Entonces La verdad Es que yo no sé Si se sale Se sale Pero sí Creo que Nosotros Muchas veces No miramos Nuestra alma Yo tiendo a pensar Que el alma Está dentro Mío Aunque yo No la mire Y que En todo caso Siempre A través De las experiencias Duras De la vida Tengo posibilidad De recontactar Ahí Que ahí Es ese lugar Donde la serenidad Habita ¿No? Si yo te tuviera Que decir Que es esa esencia Que es esa porción Del todo Que para Por ejemplo Para los católicos Podríamos llamar El Espíritu Santo ¿No? Este Bueno Para mí Es ese lugar Donde uno puede ir Cuando ya Se dio cuenta Que las respuestas No están afuera Las respuestas Están adentro Pero hay que animarse A ir adentro ¿Qué papel juega ¿No? La mente En nuestro diario Vivir La loca De la casa Y la mente Es parte Del ego ¿No? Es parte Nos distorsiona También La mente Claro que sí Las realidades ¿No? Por sobre todas Las cosas Nos hace vivir Muchas veces En grandes dramas Cuando uno Puede conectar Con lo más esencial El drama Cae Pero ese camino Es un camino Que se hace En la segunda mitad De la vida Y después De habernos golpeado Unas cuantas veces La primera mitad De la vida Todos Estamos Invitados Por la misma vida Y por nuestro propio deseo A hacer Muchísimas cosas Para afuera Este recorrido Que yo Brevemente hice De mi vida Sencilla Pero es un camino Hacia afuera Es un camino Que implicaba Logros En el exterior Lo mismo Que cuando uno Decide Casarse Tener hijos Uno lo hace Como que va Haciendo muchas cosas Que muchas veces Uno no sabe Ni siquiera Si nacen De su propio interior Porque yo tuve La bendición De poder elegir Mi carrera Desde ese lugar Pero cuanta gente Desde juzgar Desde juzgar Que esa es la mente Y así martinizarnos Y decir Mira que terrible No Pobre de mi Todo lo mal Que me salió Lo que me hicieron Que esa es una mente Que nos hace víctimas Y nos encanta Que el otro Sea el perpetrador Y todas estas cosas O si no podemos verlo Como parte del camino Donde todo Era necesario Para que hoy Yo sea quien soy Entonces es otra posición Que yo creo que te hace Tomar fuerza ¿No? Porque cada vez que Tomamos la posición De la víctima Lo que estamos haciendo Es por ahí Mirándonos Desde un lugar Donde Perdemos mucho poder Perdemos mucha fuerza Como si fuera Desde afuera ¿No? Que nos miramos Como si fuera Desde la mirada Del otro Bueno Muchos otros Nos pueden mirar Como si fuéramos víctimas Y es interesante No engancharnos Con eso A mi me parece Que La víctima Es un lugar Te diría Que hasta cómodo Pero en el fondo La víctima Tiene mucha Mucho enojo Mucha rabia Entonces Cuando uno Está en el lugar De víctima Tiene que poder Tomar el poder Cuando toma el poder Sale del lugar De víctima Y sale del enojo Y toma el poder ¿El poder qué es? Es sencillamente decir Yo soy un adulto Tengo estos recursos Tengo estas limitaciones Pero empiezo Un camino Hacia determinado Lugar Para trascender El lugar Que tengo La posición Del adulto Responsable Es lo opuesto A la víctima Porque además La víctima Siempre invita A un perpetrador Y mientras Estamos en el juego De las polaridades Entre víctima Y victimario Nunca vamos a poder Resolver creativamente Llegar a una solución Creativa Nunca vamos a poder Tomar una posición Donde se pueda crear Se pueda elegir Cuando uno dice elegir No es entre Posiciones determinadas Sino implica La creación De algo nuevo Lo otro es decidir Pero bueno Si yo tengo dos posiciones Predeterminadas Eso es decidir Decir entre esto Todo esto Cuando yo elijo Yo creo Una posición Una tercera posición O cuarta posición O quinta posición Donde está todo incluido Y es una solución Que nos abarca a todos Donde no Yo tengo que salir De la lógica De que yo soy la buena Y el otro es el malo Para poder acceder a esto Tengo que salir De la posición De juzgar Y tengo que ponerme En el trabajo De entender Entenderme Y poder En la solución Incluir todo ¿Qué pasa En el caso De la violencia De género? ¿En qué sentido? Bueno En el caso De las Bueno En este caso De las mujeres Que Digamos Porque a veces Se repiten situaciones Siempre se repiten Además Si están Si están En este momento En mi realidad En la situación De violencia Es porque está En mi árbol En mi árbol genealógico ¿No es cierto? Nada de lo que está En mi realidad No es algo nuevo Sino que todo Pertenece A mi sistema familiar Es sistémico ¿No? O sea Nada nuevo Aparece en mi realidad Por lo tanto Si eso está ahí Es para avisarme Que tengo que hacer Un trabajo Trabajo con eso El trabajo No es Este Un trabajo Hacia afuera Es un trabajo Hacia adentro Esta es mi mirada Y mi aporte Para las personas Que Sufren Violencia de género Por eso es tan importante Pedir ayuda Para que otro Te acompañe En ese tránsito De poder ir Hacia adentro Y encontrar Eso que está ahí ¿No? Guardado Así es Porque cuando se está En la situación De violencia Y violencias extremas Es como que esa persona Está como automatizada No puede pensar demasiado Es muy interesante Esto de la hipnosis ¿No? Que tienen Los dos La víctima Y el victimario Tienen una hipnosis Hay cosas que no pueden ver Hay cosas que no pueden pensar Y todo lo que uno no puede pensar No puede decir Lo actúa Y en principio Le quiero decir Voy a decir algo Bastante contundente Y bastante poco Este Popular No me va a traer muchos amigos Pero lo voy a decir Porque Me parece que es una idea Que puede alumbrar algún camino La víctima no es la buena Y el otro el malo No hay buenos y malos Somos todos necesarios Para ver Lo que hay que ver Pero para ver Lo que hay que ver Hay que tener coraje Y hay que poder ser Digamos Acompañado En ese proceso Y la persona Que necesita Esa compañía Tiene que poder Pedirla Y tiene que poder Abrirse Algo distinto A lo que está Deseando En ese momento ¿No? Generalmente la víctima Lo que quiere Es que el victimario Se convierta en bueno Claro Eso no es así Así no se trasciende De una situación El trabajo siempre Para poder salir De cualquier situación Es con uno Nunca es con el otro Nuestra labor Es sanarnos nosotros Y cuando nosotros No sanamos El otro automáticamente Deja de tener poder Sobre nosotros Claro O sea Nunca es Justificar al otro Nunca es Criticar al otro Nunca es Endemonear al otro O querer cambiarlo O querer cambiarlo O explicarle Venimos de una De paradigmas establecidos Que Especialmente Los de nuestra generación Que nos decían No, no es problema Con el tiempo cambia Con el tiempo se adapta A cómo somos nosotros La familia ¿No? Especialmente cuando uno Habla de la pareja Sí, sí Y ya Quizá comenzamos Una pareja Con esa idea De cambiar al otro Como me gusta que sea Qué bonito Empezamos mal Empezamos mal Pero ¿Cuántos empezamos así? Sí, claro De la generación nuestra Creo que ahora Los chicos Tienen otro concepto O quizá nosotros Hemos podido Decir otras cosas Que no nos decían A nosotros ¿Vos sabés que también Yo pienso que nosotros Fuimos criadas En esto de Para toda la vida ¿No? Donde no había Despedidas posibles O sea Nosotros nos casamos Nos casamos para toda la vida Digamos Y si no te casás Para toda la vida Malísimo Exactamente Era una frustración Era terrible En cambio El incluir la despedida En un vínculo O en la vida Que es también Un duelo Aliviana Estos procesos De encarnizamiento Incluso con los hijos Con todo Con todo O sea La despedida Es dejar de pedir Allí donde no hay Lo que yo quiero Y hay que ser valiente Para dejar de pedir Lo que yo deseo Donde no hay Hay que poder asumir Que bueno Que las personas Son lo que son Y que no están En este mundo Para cumplir Con mis expectativas Están para ser Quienes son Y que yo tampoco Estoy en el mundo Para cumplir Las expectativas De otro Y que si nos encontramos Está todo bien Y si no No hay nada que hacer No hay nada que hacer Y cuando no hay nada que hacer Hay que despedirse Y hay que despedirse Con el corazón Agradeciendo la experiencia No endemoniando al otro Porque el otro Hizo lo que tenía que hacer Para mostrarme Lo que yo tenía que ver ¿De quién? De mí Siempre el trabajo es conmigo Andrea ¿Qué son los traumas? Bueno Los traumas son situaciones Que irrumpen En el psiquismo Que lo arrasan Porque uno no tiene Digamos Porque son intempestivos Son muy abruptos Entonces te arrasan Y al arrasarte No tenés posibilidades De dar respuesta Quedás como Como duro Como paralizado Frente a la irrupción De un cuantum De energía Digamos Un cuantum Que Lo único que hace Es arrasarnos ¿No? Eso es un trauma Y el trauma Puede ser Una muerte Es más traumática Cuando es de golpe Y de una persona joven O cuando Un niño es pequeño Y pierde a sus padres Es un gran trauma Puede ser un trauma Puede ser Una enfermedad Puede ser Un accidente Puede ser Vivir violencia En la casa Eso es Una situación Altamente traumática Pero tiene una particularidad Que empieza De a poquito Empieza En pequeños Dosis Y va Aumentando De a poquito Con lo cual Lo que hace Es crear Una cierta anestesia En la víctima De esa situación En la persona Que la está recibiendo Esa situación Hay como una especie De acostumbramiento Al maltrato Entonces Es como si fuera Un trauma Pero como de baja densidad ¿No? Como que va Por supuesto Por supuesto Que a la larga Después de De un vínculo De esa naturaleza Vos quedas En un estado De inermidad De desvalimiento Absoluto Porque además La persona Tarda en reconocerlo Y tarda en darse cuenta Y le cuesta muchísimo salir Pero bueno Con trabajo Se puede salir He hecho un trabajo Con gente De la calle Que Ahondando Un poquito En su vida La mayoría De ellos Incluso Gente Que está En la calle Con adicciones Y que ha perdido Todo Su familia Todo Suelen tener Traumas Traumas Generados En la niñez Ya sea De violencia De falta De abrazos De O sea De carencia Todos tenemos heridas Claro Pero Generalmente Son traumas Que no se han podido Poner a la luz No se han podido hablar No se han podido reconocer Y esos traumas De niños Nos llevan A ser un adulto Totalmente Desvalido Sí Todos tenemos heridas Esas personas Tienen heridas Muy grandes Y muy visibles Pero todos tenemos heridas No tan visibles Y a lo mejor Tan grandes Claro El trabajo ahí Con la herida Es abrazar Esa herida Porque si no Soy la herida Para poder abrazar La herida Tiene que haber una parte mía Yo Tengo En mi consultorio La imagen De las Mamushkas Viste Estas muñecas Que son Las rusas Bueno No las tengo aquí Para mostrarlas Pero Son una grande Una más chiquita Una más chiquita Una más chiquita Una más chiquita La más grande Está sumamente pintadita Sumamente bonita Y es gordita Y cada una Es más chiquitita Hasta llegar a la mínima Que ni pinturita tiene Ya porque ni se ve de chiquita que es Pero Nosotros somos así también Estamos construidos De todas esas etapas Me gusta pensarlo así Y me gusta pensarlo Y lo muestro Cuando una persona Digamos Está como frente a su herida Y se siente que no va a poder hacer nada Le digo Mira Lo que hay que hacer Y va a hacer toda nuestra labor Es Que este chiquitito Que está acá Puedas meterlo acá dentro Del grandote Del gordito Y el gordito Se haga cargo Del chiquitito Esa parte Más fuerte Que todos tenemos Es la que se hace Debe hacer cargo De las heridas De ese niño Que todos tenemos Lamentablemente Hay personas Que tienen Menos posibilidades De hacer todo este trabajo Requieren más ayuda Y bueno Algunas Verdaderamente No la tienen A esa ayuda Esto de la gente De la casa Y todo esto Bueno Pero todos nosotros Que somos la mayoría Digamos Ese es el proceso Que tenemos que hacer Empezar a abrazar Todos nuestros dolores Los de cada una De esas muñequitas Hasta llegar A ese niño Las heridas Son las de abandono Las de traición Las de desvalorización Las de rechazo Esas son las heridas Tenemos cinco heridas Que las compartimos Todos Algunos más de uno Algunos más de otro Entonces Hasta nuestro cuerpo Es diferente De acuerdo a la herida Que tenemos Porque armamos un cuerpo De acuerdo a la herida Que tenemos Cuando vamos sanando La herida También se modifica Nuestro cuerpo Esa es la La clave Sí Y bueno De hecho Eso se ve muy claro Las personas Que vienen gordas Y después Del proceso Terapéutico Adelgazan Por ejemplo Eso tiene que ver Mucho con Con el haber No haber trabajado Todo el cuerpo Se trabaja En el psiquismo Y desde ahí Se produce Una transformación Pero bueno Yo voy a retomar Esto que vos me decías De los padres Que pierden sus hijos Porque me parece Que también Tiene que ver Con esto Del proceso De brindar esperanza Frente al dolor Uno no puede elegir Los dolores Que va a tener Esos te tocan ¿Viste? Porque si uno Uno pretende elegir Siempre tiene un momento Donde dice Eso no debería haber sido así Tendría que haber sido asá ¿No? Desde la mente Queremos dirigir Controlar Todo eso Bueno Cuando ya se nos pasa Porque la realidad se impone Y cuanto antes Se nos pase Mejor Digamos Así que invito a todos A que traten de Perder el menos tiempo posible En discutirle A la realidad Porque la realidad Es más grande Pero bueno Ahí En la aceptación De la pérdida De algo tan terrible Como eso La aceptación Es el primer Camino Cuando uno No puede aceptar Se desgasta muchísimo Y es difícil Aceptar Esto que es Contra lo esperado Y contra la naturaleza Bien Es difícil Aceptar Pero las personas Que logran Aceptar E incluir Esa pérdida En el plano físico De ese ser Pueden 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 Portarlo En su corazón Y no En su espalda Vos habrás visto Que hay personas Que caminan Mirando para abajo Bueno Están cargando En su espalda Mucho dolor Las personas Que han perdido Seres queridos Y los pueden Cargar en el corazón Hacen desde su corazón Un servicio Al colectivo Son personas Grandes personas Que no creo Que les haya resultado Fácil Pero han podido Hacer de su dolor Y de su herida Algo que ilumina Su camino Y el camino Y el camino De los otros Para eso Tuvieron que empezar A incluir la idea De que ese ser Que no está En este plano Que no se puede ver Y oír Está en otro lugar Y desde ahí Tiene sentido Toda la labor Con esa otra ¿No? Con ese ser O sea El que perdiste Más vos Vas a hacer Un camino Al servicio De algo mayor ¿No? Es un desafío Absolutamente Comparto totalmente Andrea Ya estamos Llegando al final Pero no quiero Dejar de tocar El tema De que nos está Atravesando a todos Y que nos tiene Bastante Como descolocados De la realidad Que es la pandemia ¿No? Cada uno La está viviendo De una manera Distinta Algunas Les afloró La creatividad A otros Los hundió En la depresión A otros En la queja Constante El primer año Fue para muchos Mucho más llevadero Porque tenían Una esperanza De algo más inmediato Este año Les está costando Yo hablo con la gente Y dicen Me cuesta más Este año Que el año pasado ¿No? Sí ¿Vos qué mirada Podés hacer Desde tu profesión Y desde tu experiencia En principio Me gustaría Que No pensáramos Ni al virus Ni a la situación De encierro Como nuestro enemigo Como nuestro perpetrador Porque si lo vemos así Nosotros automáticamente Nos ponemos en la polaridad opuesta Y somos la víctima Nosotros estamos invitados A hacer Nuestra vida En estas circunstancias Que no va a ser La misma vida Que teníamos Con seguridad Pero que podemos construir Hasta una vida Mucho más saludable Si nosotros lo deseamos Y nos ponemos en el trabajo Vale decir Toda situación adversa O que nosotros leemos Como adversa Porque va en contra De nuestro deseo Es también una invitación Una invitación A crear Nuevas maneras De estar Y nuevas maneras De ser Fíjate que uso La palabra ser Porque muchas veces Cuando teníamos La vida tan Que lo social O el exterior Ocupaba tanto lugar Lo que estábamos haciendo Es estar Desconectado De nuestro ser De nuestra esencia Y tal vez ahora No tenemos La costumbre De regresar A ese lugar O no siquiera Sabemos Dónde está Ese lugar O nos da miedo Entrar en ese lugar Yo no puedo decir Que esto sea fácil Ni que Se haga automáticamente Creo que es una decisión Y es una labor Pero la buena noticia Es que toda persona Que desee hacerlo Se va a ver beneficiada Para esta situación Y para todas las adversidades Que va a seguir teniendo Porque la verdad Es que ya somos personas grandes Sabemos que la vida Siempre incluye Lo que uno no quiere Lo que uno Lo que a uno Lo interpela Lo que uno no hubiera elegido Es parte de la vida Y es también parte de la vida Saber Que como yo no pongo Las condiciones Sino que Las condiciones Están puestas Yo tengo que poder Dar lo mejor de mí Aunque las situaciones No sean las que yo deseo Y fíjate que ahí Entra a jugar El don Vos me preguntabas ¿Por qué yo Había estudiado Psicología? Bueno Todos tenemos un don Encontrar nuestro don Es una gran responsabilidad Que tenemos Yo pienso que vos También encontraste tu don Y te voy a decir Que el don Que vos encontraste Es tuyo Pero nos pertenece a todos Entonces yo tengo Derecho A reclamar tu don ¿Cómo vos tenés derecho A reclamar el mío? No reclamar Como un niño Pero sí a decir Si vos tenés ese don Yo quiero ver tu luz Porque esa luz Me ilumina a mí Y lo mismo yo Y así nos vamos encendiendo Eso Siempre se hace En adversidad Nunca es Cómodamente El don Se pone a jugar Siempre allí Donde hay algo Que se le opone ¿No? No desde la comodidad No El sí mismo Nace Bajo condiciones Tales Que se lo impiden O sea Tiene que haber Un impedimento Para que mi sí mismo Pulse Lo mismo pasa en lo físico A ver Si un bebé Tiene que nacer Si no hace fuerza Con la cabeza Nosotros De afuera No lo podemos sacar O sea Es Es la fuerza En el canal De parto Por supuesto Que la madre Lo ayuda Pero la fuerza Es de la criatura Que Del feto En ese caso Que pulsa Por alumbrarse Nosotros también Nuestro sí mismo Pulsa Para alumbrar Y parte ¿No? El parto Es partir O sea De un lugar A otro ¿No? Es la muerte Del feto Para que nazca Una criatura Bueno Lo mismo Sucede En nuestro sí mismo Una vida Que estuvo Muy volcada Al exterior Esa vida Exige Una Que nos despidamos De esa vida ¿No? Porque lo esencial Siempre exige Una despedida ¿No? Y bueno A lo mejor Las adversidades Lo que nos están diciendo Es ¿Por qué no te despedís De lo que es Accidental Accesorio Innecesario Y te fijas Que es Lo profundo Lo esencial Tu ser Y desde ahí Te puedes conectar De otra manera Con la realidad Y con vos Y con los demás Andrea Muchísimas gracias Nos quedan un montón De temas pendientes Pero bueno Seguramente Vamos a Volver a charlar Este Porque Es una manera De alumbrar De alumbrar a la gente Con Seguramente a alguien Este mensaje Le va a llegar Para que pueda Este Cambiar Para que pueda pedir ayuda Para que pueda Pensar ¿No? Muchas gracias A vos Por haberme dado Este hermoso momento La verdad que Me sentí muy cómoda Pude Pensar Con vos Y bueno Este espacio De intimidad Hizo que Que bueno Que yo lo disfrute Mucho Gracias Que gracias Que gracias Que gracias Que gracias Gracias.